La boca con jabón Me van a lavar Cuando diga que me purga levantarme a las seis Cuando diga que ya pronto quiero hacerme mujer La boca con jabón Me van a lavar Si pregunto a mi mami cómo se hace el amor Que ella seque la cigüeña, ella me la inventó Que me la laven, me vale No voy a chillar, que me la laven, me vale Yo quiero gritar Que con jabón me laven la boca Me quieren callar pero a mi no me importa Que con jabón me laven la boca Yo les voy a decir sus cosas Que con jabón me laven la boca La pasta dental me sabe asquerosa Que con jabón me laven la boca Pelos en la lengua, mi loca La boca con jabón Me van a lavar Cuando grite en el salón que ya quiero orinar Se acusa a mi papá de andar con Lady Can La boca con jabón Me van a lavar Me van a lavar Cuando diga que la sopa no me voy a comer Cuando pregunte qué hace el perro con mi pierna otra vez Que me la laven, me vale No voy a chillar, que me la laven, me vale Yo quiero gritar Que con jabón me laven la boca Me quieren callar pero a mi no me importa Que con jabón me laven la boca Yo les voy a decir sus cosas Que con jabón me laven la boca La pasta dental me sabe asquerosa Que con jabón me laven la boca Pelos en la lengua, mi loca Que con jabón me laven la boca Me quieren callar pero a mi no me importa Que con jabón me laven la boca Yo les voy a decir sus cosas Que con jabón me laven la boca La pasta dental me sabe asquerosa Que con jabón me laven la boca Velos en la lengua, ja, mi loca La boca con jabón Gracias por ver el video